Informar que en el seguimiento que llevamos de las personas privadas de su libertad positivos de COVID, al día de hoy tenemos un total de 174 personas que han dado positivo. Se encuentran 170 en las instalaciones del CIEPA, de las cuales 164 son hombres y 6 son mujeres. Tenemos al día de hoy siete hospitalizados y afortunadamente no hemos tenido en este fin de semana ningún recluso que haya perdido la vida. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.